Está contando, está contando el tiempo, está contando el tiempo, arriba ya lo fuimos. Están contando, está contando el tiempo, arriba ya lo fuimos. Están contando, está contando el tiempo, arriba ya lo fuimos. Están contando, está contando el tiempo, arriba ya lo fuimos. Están contando, está contando el tiempo, arriba ya lo fuimos. Están contando, está 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 cont La máquina se hizo en Duriel, y un día él quería curarse aquí, lo metimos, pero yo le dije a todos los hombres los contra, y la máquina dio buenos resultados, se ha ido trabajando poquito a poco esta semana. Todos los muchachos, porque no es de él ni mío, es de todo, primeramente de papá Dios que nos da la salud. Hemos trabajado fuerte, no sé, a todos ellos, van como tres días que afuera. En tres días nos recogemos cinco o seis horas, no se recogen, porque nos dio problemas la máquina, pero hasta aquí llegamos. Y de verdad también es un orgullo ganarle a los pilotos, porque de verdad él es el mejor. Libra por libra, diga lo que él lo diga, son los mejores. Me entiendes, no son fáciles, y puertas, y hoy no se toquen un rock. ¡Vamos! 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 Muchas felicidades y que sigan con la máquina. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!